¿Qué tal mis nuevos compañeros? ¿Cómo están? Oigan, ya van a empezar su casa y lo primero que voy a decir es Bueno, ¿de qué la hago? ¿La hacemos de block? ¿La hacemos de tabique? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué genera menos grietas? ¿Con cuál voy a tener un mayor confort térmico? Y bueno, como es nuestra casa, pues queremos tener la mejor decisión Entonces, yo después de miles de metros cuadrados que hemos construido Y de, bueno, buenos aciertos y malos aciertos Les voy a dar los consejos y las cosas que deben de tomar en cuenta para esto Y aparte, si se quedan hasta el final, les doy una referencia en costos ¿De qué nos viene saliendo más barato? Si andar trabajando con block o con tabicón o con el tabique rojo Y bueno, si les interesa esto, pues quédense y vamos a darle ¡Bum! Y bueno, pues yo soy el Arqui Diego Y si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido Seguramente es porque estás próximo a tomar una gran decisión de construir, remodelar O cualquier cosa referente al diseño y la construcción Y si es esto, te felicito, ¿por qué? Porque si te estás informando, vas a tomar mejores decisiones Así es que si quieres tener todavía mejores decisiones Yo te sugiero que te suscribas al canal Le des clic a la campanita porque todas las semanas estoy subiendo contenido Que te va a ser muy práctico al momento de tomar estas decisiones Y a la par me puedes seguir en Instagram En Instagram estoy como el Arqui Diego Y ahí vas viendo el proceso de las obras que tenemos Algún tip que te pueda dar por ahí Y bueno, todas las cosas que vamos viendo en nuestro despacho Pero así, vamos a entrar al tema ¿Qué es lo mejor? ¿Construir con tabique o construir con bloco o tabicón? Y bueno, empecemos con lo que es el tabique El tabique, digamos, el tabique rojo recocido que conocemos nosotros Viene de varias medidas La medida estándar que nos dicen a nosotros en la escuela Que es de 7, 14, 28 Pero la realidad es de que no es 7, 14, 28 Lo podemos encontrar de varios tamaños Y digamos, por ejemplo, aquí vamos a tener este Que es un tabique rústico Que es un tabique un poquito más feo Este lo, digo, feo en su apariencia, ¿no? Este lo ocupamos nosotros, digamos Cuando no vamos a tener acá dos aparentes Y esto usualmente tiene una medida De 13 por 6 por 16 Esta es la medida que está teniendo este tabique Pero podemos encontrar también nosotros Un tabique aparente Que es como este, si se dan cuenta Son los dos, digo, es en teoría la misma cosa Pero uno es muchísimo más Este, sus sacados son más delicaditos Se ven muchísimo más bonito Al tema de hacerlo aparente Y de la misma manera No son, no son iguales, ¿no? Si se dan cuenta Uno es un poquito más alto que el otro Y uno es un poquito más largo, ¿no? Entonces, aunque es lo mismo No es lo mismo Obviamente uno es más caro Va a ser más caro el tema Que vamos a ocupar para el aparente Que nosotros hemos hecho casos Con tabique aparente Y se ve muy bien Y vamos a tomar este Que este como va en muros Y se va a repellar Realmente su acabado aparente No nos interesa tanto En diferencia Un tabique de estos Aquí en México Lo podemos andar encontrando Por ahí de 3 pesos Que es como Dólar y medio Y este lo vamos a encontrar De 4, 50, 5 pesos Digo, si se va casi Al doble del costo Pero bueno Los dos son para hacer muros Pero uno va a ser El acabado aparente Y uno va a ser El acabado rústico Para poder repellar A mí me gusta mucho El tabique Porque el tabique Casi no genera grietas Otra cosa muy buena Del tabique Aparte de no generar grietas Es el confort térmico El confort térmico Que vamos a tener Es si está haciendo Bastante calor La casa se mantiene Un poco más fresca Y de la misma manera Cuando se está haciendo frío Se escapa menos el calor Entonces de manera térmica Nos ayuda mucho La otra Como ya lo comentamos Podemos tener también Un acabado aparente Que va a ser un acabado Que se puede ver Muy bonito Sin tenerlo que repellar El block también Se puede ser aparente Pero la realidad Es que se ve Bueno, a mi gusto Se ve mucho más bonito El tema de lo que es el ladrillo Y otra Lo que vamos a tener Es la estructura Estructuralmente Para muros de carga Es muy bueno Tiene una muy buena capacidad De carga Este elemento Que va a ser el tabique rojo De ahí Vámonos con el block Del block Vamos a encontrar Este es el que le decimos Aquí nosotros El tabicón Es un block sólido Es un block Hecho de concreto También podemos encontrar Los blocks O los blocks huecos Que son estos que Digo, algo muy similar a esto Pero tienen unos huecos Que eso nos va a ayudar También para el tema Del confort térmico Pero en este caso Hablando del block El block lo que nos va a ayudar A nosotros es Si nos damos cuenta El tamaño de un De este block O del tabicón Contra el tabique También es diferente Entonces vamos a tener Si lo podemos ver ahí Es un poquito más Más ancho Y a lo largo También es Es un poquito más Es un poquito más largo Lo que nos ayuda a nosotros Es de que es prácticamente Dos tabiques Viene siendo Lo de un block Eso en que nos va a ayudar A nosotros Una Nos va a ayudar En el tema de costos Aunque si De manera unitaria Es más económico Un tabique Que un block Pero ya vimos Que el bloque es más grande Entonces En costos Nos va a ayudar a nosotros Y también vamos a ocupar Por el mismo tema Del tamaño Vamos a ocupar Menos Menos cantidad De material Para poder hacer El acabado Con un block Entonces En esa parte De lo que va a ser El tema económico Es muchísimo más bueno La otra Otro punto a favor Que le doy yo Al tema de los blocks Es de que como Lo podemos encontrar Digamos Prácticamente En cualquier tienda De materiales O ferretería Como es un proceso Industrializado Y nada más Se tiene que dejar Fraguar No tarda mucho El proceso En el cual Se tiene que Constituir Estos elementos También otro punto Que tiene Es la rápida colocación Obviamente Si vamos a estar Colocando Tabiques Y vamos a llevar Más tabiques Por metro cuadro Que blocks Pues nos va a hacer La obra Un poquito más rápido Que la otra Y esos son los puntos Digo van a haber Muchísimos más Pero creo que son puntos Muy importantes Que podemos tomar Nosotros Para tener La mejor elección De material Y ahora si Vámonos con El lado feo De la moneda ¿No? ¿Cuáles son Los contras Que les podemos Encontrar? Y de nuevo Regresamos al tabique El tabique Como lo podemos ver Es un proceso Artesanal Los tabiques ¿Cómo se hacen? Los tabiques Se hacen En moldecitos Se hace la pieza Del tabique Y luego se mete A hornear Literal como si fuera Pan Los meten Estos hornos De fuego Ahí los dejan Cociendo Pero la realidad Es que es un proceso Artesanal Al ser un proceso Artesanal Que es lo que pasa Que digamos Pues las normas De calidad Que tenemos No son tan Altas Como digamos Como un proceso Más industrializado La realidad Es que debemos De encontrar Un muy buen Proveedor de tabique Porque luego Nos podemos llevar Muchísimo gasto En desperdicios ¿Por qué? Porque si no están Bien cocidas Las piezas Del tabique Literal Parecen polvorones Que tú literal Los puedes Los puedes tronar Muy fácil Entonces Llega el camión Con el tabique Y un porcentaje Considerable De los tabiques Pueden estar Ahora si que Mal hechos Y se desmoron Y más Entonces puede haber Muchísima Muchísima merma Ahí Otra cosa A mí me ha pasado También que digamos En temporada de lluvias En temporada de lluvias Cuando queremos Buscar nosotros Tabique No hay Como está lloviendo La gente empieza A decir que no Se puede coser bien Que no se puede hacer bien O sea Y empiezan a poner Como muchos temas Entonces En esas temporadas Que está lloviendo mucho Se empieza a escasear Un poquito El tema del Del tabique Eso también a mí No me gusta Tanto La otra Su costo Su costo va a ser mayor ¿Por qué? Porque digamos Es Se van a llevar más piezas Como le dijimos O sea Se lleva más piezas Se lleva más piezas Al colocarlo Se va a llevar más tiempo De mano de obra Y de material Pues se va a llevar Más piezas en material Entonces Esos son como Los contras Que yo no le veo Tan buenos Al tema del tabique Y bueno Vámonos con lo que va a ser El bloco El tabicón El bloco El tabicón ¿Qué cosas No me gustan a mí Tanto el bloco El tabicón? Una La que creo que es Como Peorcita de eso Es el confort térmico Realmente Si pones La capacidad Que va a tener El tabique rojo Contra lo que va a tener El bloco Es muy diferente O sea Si es muchísimo más Por eso digamos Al mismo tema Que es como un proceso Medio cerámico Porque se está cosiendo Tiene Tiene O sea Es muchísimo menos Por eso el tema Del tabique Que lo que va a ser El tema Del bloco O del tabicón Entonces El tema Ahora sí que Del confort térmico Incide mucho Entonces si vas a estar En un clima muy extremoso Y si es algo A considerar La temperatura Tal vez el tabicón No es lo mejor Para ti Otra cosa Las grietas Yo no sé realmente Por qué Pero casi siempre Cuando construimos Con bloc Siempre salen Un poquito más De grietas La realidad es que A todas las obras Le salen grietas Quien diga que no le sale Nada de grietas O es una eminencia Para construir O no sé qué pasa Pero siempre salen Ligeras grietas No arañitas Chiquitas Que realmente no No causan Un tema estructural Sino simplemente Son pequeños asentamientos Pero con el tema Del bloco Del tabicón Yo me doy cuenta Que si hay como Una tendencia Un poquito más grande A que esto empiece A generar un poquito De grietas No grandes Pero bueno También es un Contra que le podemos Encontrar nosotros Y la última Cuando hablamos De temas aparentes La realidad es que Cuando vemos Estas imágenes Como estos Loft hermosos En Nueva York Que están hechos Con un tabic Que ya sea aparente O que le quitan El repa y demás Son muchísimo más vistosos A meterlos En un acabado Aparente Con bloco Con tabicón También se puede poner No se ve mal Pero creo Esto es de gustos ¿Verdad? Pero al menos Para mí Creo que se ve muchísimo Mejor el tema Del tabique aparente Que del bloco aparente Y bueno Un tema Que nos interesa Mucho a todos Es el tema De los costos El tema De los costos Digamos Yo ahorita Les puedo dar Una cátedra De decirles Cuántos tabiques Cuánto mortero Cuánto todo Se va a llevar El tema del tabique Y cuánto se va a llevar El tema del tabicón Pero miren Si lo hacemos De manera rápida Para analizar Como los puntos importantes Los puntos importantes Que vamos a analizar Nosotros es Al tener nosotros Un tabicón Este tabicón Va a ser Pues muchísimo más grande Que teniendo el tema De lo que va a ser El tabique Entonces cuando vayamos Haciendo nuestro Nosotros vamos a ocupar De tabicón Vamos a ocupar Por ahí de 33 piezas Por metro cuadrado Y de tabique Vamos a estar Ocupando por ahí De 54 piezas Esa es una parte Y luego vamos a tener También la parte De con lo que Lo vamos a pegar Vamos a tener nosotros Lo que va a ser El mortero Lo que va a estar Uniendo estos tabiques Yo esta parte Que digo Aquí voy a tener Una parte de mortero Aquí voy a tener Una parte de mortero Y bueno Aquí lo mismo Este como lleva Más piezas Va a llevar Mayor cantidad de mortero Este de mortero Lleva una proporción Por metro cúbico O sea si yo hiciera Una olla gigante De mezcla Digamos Yo me voy a estar Llevando .54 .054 Metros cúbicos De mortero Y si yo me voy Con el Con el block El block se va a llevar Como son más piezas Más grandes Voy a llevar Menor cantidad De pegamento Digamos O de mezcla Que yo voy a utilizar Para pegar Los blocks O los tabiques Y con esto Me voy a estar Llevando por ahí De .035 Digo En números más Y en números menos La diferencia Que voy a tener yo Entre construir Con el block O con el tabicón Y construir Con el tabique Yo voy a tener Una diferencia Por ahí De 60 pesos Más o menos O sea 60 pesos Más o menos Por metro cuadrado Lo que viene siendo Por ahí De 3 dólares Estos son pesos Mexicanos Digo Por cualquier cosa Que alguien esté viendo En otro lado del mundo Por favor Ahí comentenme Si ustedes también Utilizan este tema De lo que es El tabique Y el tabicón Pero bueno Tenemos una diferencia De 60 pesos Que tal vez Podemos decir Bueno 60 pesitos No es tanto Pero si puede ser algo Digo Nosotros Aquí les voy a dejar El video de una casa Que tenemos Que es Bueno Digo De varias que estamos haciendo Por lo que acabamos De subir al canal Es una casa De 224 metros De construcción Por ahí Y nosotros Nos llevamos Por ahí De 300 Nos llevamos 320 metros 320 metros cuadrados Nos llevamos 320 metros cuadrados De muro En este caso Nosotros lo hicimos Con tabique Pero si lo hubiéramos Hecho nosotros Con tabicón La diferencia De estos 60 por 320 Nos da una diferencia Por ahí De 19 mil 200 pesos Por toda la casa O lo que viene siendo Prácticamente Mil dólares Y de la misma manera Digamos Bueno Pues mil dólares O por 20 mil pesitos Pues tal vez Si vale la pena Que mi casa Este tenga Un mayor confort térmico Tal vez no genere Tantas gritas Y demás Pero también Si lo vemos De manera Porcentual En utilidades Digamos Yo como constructor Si tal vez En esta casa Tuve una utilidad Voy a dar números Locos Voy a tener Una utilidad De 130 mil pesos Si yo le sumo 20 mil pesos O sea Yo esto Lo lanzaría 150 mil pesos Entonces En temas En temas De utilidad Si puede ser Una diferencia Considerable Esto Entonces también Si ustedes son Inversionistas Y lo ven como De un tema De inversión En bienes raíces Por eso No se nos va a ser raro Que cuando vemos Muchas casas De infonavit O de interés social Encontramos que La gran mayoría Es en bloco ¿Por qué? Porque lo están viendo También con un tema Financiero Ojo No digo que sea malo Construir con bloc No para nada Simplemente lo estoy viendo Desde un punto De vista financiero Y no de un punto De vista De un confort térmico Entonces Esta decisión De hablar De hablar Sobre una casa De 224 metros cuadrados Tener una diferencia De mil dólares O 20 mil pesos Puede ser muy considerable Y ahora si Dejando conclusiones ¿No? ¿Cuáles son los cuatro consejos Que yo les puedo dar? Una Si ustedes lo que quieren Es tener La mejor calidad El mejor confort térmico Y no tienen tanto El tema Con lo que son los costos La realidad es que El tabique Va a ser nuestra mejor opción ¿No? O sea Nos va a ayudar mucho Si va a ser un poquito Más caro Va a ser un poquito Más tarde De construir Si Pero no es abismalmente Y si nos vamos Al otro El otro consejo Que les puedo dar Es pues completamente Lo contrario Si buscamos Un tema de inversión Si tal vez El confort térmico Porque también No es excesivo ¿Por qué no es excesivo Convertir? Ninguno de los dos Es malo O sea Por eso podemos ver Si nos vamos A dar una vuelta Donde estén construyendo casas Vamos a encontrar Casas de tabique Vamos a encontrar De blog ¿Por qué? Porque ambas son buenas opciones Simplemente es lo que estemos buscando Y la cuarta opción Que yo les puedo dar Esa cuarta opción Va a ser Que se suscriban Por aquí Y por aquí Youtube les va a estar Recomendando mis videos Que seguramente Les va a ayudar Para tomar todavía Mejores decisiones Así es que Pues nos vemos La próxima semana Y estamos en contacto Nos vemos Chao